Durante todo el proceso, como ya lo señalabas, sí hubo acusaciones, pero no se materializaron en denuncias ante los órganos electorales y aquellas pocas denuncias, porque realmente fueron pocas las denuncias que se presentaron en contra del Ayuntamiento, ya fueron resueltas por los entes idóneos y el municipio no se obtuvo ninguna sanción, ni para el municipio como ente, ni para ningún servidor público. Yo le comentaba a la alcaldesa, ahora que regresó, que habla bien de la capacitación y de esa coordinación que tuvimos tanto con el Instituto Nacional Electoral como con el Instituto Estatal Electoral, en relación a la capacitación y al blindaje electoral que se le dio al municipio, en ese sentido también cumplimos la meta y bueno, insisto, no fue más allá de señalamientos, no se concretizaron en temas jurídicos y aquellos pocos que llegaron a los tribunales fueron resueltos a favor de la administración pública sin ninguna consecuencia o sanción para nosotros.